¿Cuáles son las relaciones que hay actualmente entre Santos y el presidente Trump? Así es, ¿cómo va a perder eso? ¿Le pago a perder esas relaciones? O sea, yo creo que si van a hacer algo, obviamente, prudente, está bien. No creo que nuestro presidente Santos vaya a hacer algo loco, como podría hacerlo Trump. Entonces yo creo que hay que esperarlo mejor. ¿Y cómo están tus relaciones con Trump? Bien, no hay resentimiento, trabajamos juntos. Él fue un muy buen jefe conmigo, creo que fui una muy buena empleada de él. Entonces vamos a ver si nos encontramos. No creo que va a ser la persona preferida de él, obviamente, porque tuvimos un altercado, pero no hay rencor. Hola, un saludo muy especial a Metronoticias.com. Yo soy Paulina Vega, les mando un beso desde Barranquilla.